¿Qué es la plaza antigua? Que sellaba completamente y aprisionaba y apelmazaba todo el suelo que había disponible alrededor del Pino Incluso en la orientación sur también, que es por donde subía la antigua carretera asfaltada En los márgenes de esta carretera también había una zona donde se estacionaban vehículos, una zona de parking Si comparamos con el después, que es el estado que existe actualmente en el lugar y que se puede comprobar de Bisu Se aprecia la zona, cómo se redujo la superficie de la plaza Cómo hay una parte importante que se ganó para la naturalización Cómo la pista de acceso presenta un ancho muchísimo menor, eliminando la zona de aparcamiento Y ese ancho que se eliminó se aprovecha también para la naturalización Y cómo la superficie ocupada por la iglesia se incrementa con una nave que se amplió para la ubicación de los nuevos servicios o baños Y cómo para compensar esta pérdida de superficie de plaza, pues se añadió el mirador que se encuentra a mi espalda Que es un mirador de madera, que se incrementa la superficie que está volada sobre la zona restaurada, naturalizada Pero que le gana superficie a la plaza y que además consigue unas vistas espectaculares Donde mirando hacia el sur, como se puede apreciar, puedes ver perfectamente los antiguos usos agrícolas y ganaderos que existían en el paso Donde se puede ver, por ejemplo, las parcelas con plantación de tagasaste Que es una de las especies forrajeras más importantes existentes en Canarias Y zonas también donde se integran y se pone el ganado para la alimentación